continuando con el tema de la ciudad miren eso es lo que deja la ciudad peligro muerte velocidad accidentes ya tengo más de media hora aquí y un vehículo caro que lo trajeron de eeuu y ya está así semi destruido en un accidente bastante feo y eso es porque también la gente aquí con las con la necesidad la ansiedad de llegar de correr alta velocidad entonces todo el mundo quiere escapar rápido quiere salir del problema de este entaponamiento y ahí está el resultado muerte y peligro y pérdidas económicas porque aquí que más accidente en esta ciudad que es que usted puede ver accidente diario y muerte diario miren cómo quedó esa camión esa gipeta y chevrolet chevrolet tajo vehículo caro y ya está de casi destruido eso es lo que deja este mundo salvaje esto es lo que deja este mundo salvaje me sigue todavía es lo que ha avanzado señores como unos que cinco minutos más o menos quizás lo máximo y todavía estoy aquí nada no está en la vida sea esto no esto es una cosa terrible la gente de la selva bien mejor que aquí la gente de la selva que todavía viven en selva en áfrica en algunas partes del mundo vive mejor que aquí en la ciudad para luego mira subirte de que a un edificio y estar allá arriba mirando vehículo pasar para eso que tú quieres la ciudad para ver vehículo pasa cuando te lo permite el día y inhalar monóxido de carbón todos los días toda esta contaminación y enfrentar tu vida en el peligro para después vivir que un apartamento encerrado por eso hay tanta gente deprimida y luego allá en estado se ha ido peor porque allá viene el invierno entonces el invierno no pasa encerrado encerrado en el trabajo encerrado en un vehículo encerrado en una oficina no y luego para irte a tu casa estar encerrado y enfrentar ahora que yo he visto últimamente unos vídeos de cómo hay personas que cada día cuando tienen esos esos esas personas que se le cruzan señores salen de los vehículos con con violencia ha habido varias muertes por eso porque muchas personas también cuando están así entaponados se estresan entonces cuando alguien le hace algo que no le gusta no le agrada o le choca su vehículo salen de ahí de una forma señores con la mente nublada es otra cosa también que no mencioné en el vídeo anterior el peligro también de que cuando tú rozas un vehículo de rayas un vehículo una persona le tocas un vehículo a gente sale violenta de ahí con armas de fuego con un bate con un cuchillo esto es una selva esto es muerte y peligro con que se ofrece aquí aquí no hay vida aquí no hay vida que la gente está aburrida estresada y violenta ahora que no hay cosas buenas aquí en la ciudad esto es terrible esta ciudad era muy bonita en los años 80 muy bonita muy tranquila ya esto se convirtió en santo domingo igual que santo domingo aquí no se puede vivir no se puede venir aquí solamente uno no viene por necesidad hacer una diligencia pero yo no quiero vivir aquí en la ciudad jamás lamentablemente aquí están los hospitales están las grandes compañías miren miren esas dos como van disfrutando de su tapón y como que van miren la miren la miren la miren la qué bien entonces por eso mucho uno tiene que venir aquí está la universidad hay cosas que uno tiene que venir aquí por necesidad pero realmente si yo pudiera no venir aquí para nada a nada a nada aquí se pide mucho tiempo y así es que se está convirtiendo el mundo y que supuestamente para no estresarse miren 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 y así que están y este mundo señores todo esto es para llamar la atención y que supuestamente para botar el estrés vamos a subir ahí en el techo para que la gente no vea que no tenemos estrés adiós un trayecto de 10 minutos señor aquí yo voy a demorar más de dos horas quizá en este en este trayecto y es otra cosa mire se quieren meter a las bravas a la brava se gusta choquear mi vehículo mira así que yo hace y yo me gusta hacer calmado no me gusta estresarme ni quiero provocar un accidente trato mejor que el otro se vaya para evitar un problema esta gente anda aburrido anda aburrido la gente no le importa y más cuando un vehículo es viejo a ellos no le importa porque ellos tienen nada que perder señores esto no es vida aquí hay que salir de aquí pero ya que viva aquí que luche por salir de la ciudad porque esto no es vida es mejor ser pobre comiendo solamente poco si hay que comer poco pero aquí no hay vida aquí no se respira vida lamentablemente